siempre por supuesto salimos un poco de esas figuras de que los partidos que jugarlo arriba un día lo eliminamos raci soy hincha de raza muy bien ahora hasta que es una gloria de river yo quiero una buena si river va solo yo quiero que racing elimina el flamengo muy bien listo querés que sea el campeón de américa racing si más que vos que river cantaría más que me encantaría por raza dirigite el rojo me encantaría por raza y no bueno que quede bien con todo el mundo pero dirigir y escucha me voy a explicar toda la vida escuché quilombos quilombos racing quilombos racing no sé cuántos años hace que no escucho nada de racing lo único que escucho todo bien que se hacen las cosas bien que se vienen haciendo las cosas bien más allá de resultados que por ahí se le da por años ciudad pero que están haciendo las cosas bien como club hay un tipo que ahora me gusta que serio que dice las cosas simples esto es así para y si hacen pusieron a un tipo como milito que le solucionó un montón de problemas entonces me encantaría me gustaría de verdad que sirve como sí claro sabe por qué porque hace las cosas bien entonces sería bueno que la copa perdón deportivamente porque ganar la copa perdón eh sin ganar la copa también sirve como ejemplo no sé si no ganó un título en 35 años y ganó dos en cinco y dejame agregarte algo se va que por ahí la copa sería mucho más ejemplo claro el dato el dato estadístico que agrega el concepto que hablábamos antes por el que se diera el cruce con boca últimos siete partidos racing con boca racing ganó cinco empató uno y perdió un combo ahora